¿Lo vieron ayer al muñeco? ¿Cómo paró la pelotita? Fíjense, con esa categoría que siempre tuvo, yo creo que Marcelo es mejor entrenador que futbolista. Era un gran futbolista, eh. Siendo un gran futbolista. Lo que él hizo después, viendo a sus jugadores como si fueran sus hijos, me pareció fantástico, me pareció genial. Me pareció un acto de... Otro entrenador que no haya sido tan buen futbolista, por ahí se cae. Porque estar con zapatos no es fácil caminar sobre ese pedro. Es verdad. Con zapatos, eh. Y tratar de jugar. A ver, a ver el Vasco. Ah, bueno. Este, 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 achaba un poquito el Vasco. Acá tiró categoría, pero no era, no era un lírico el Vasco. No, a ver. También levantó la pierna izquierda. Levantó la pierna izquierda. Bueno, a ver. Entrenadores y los controles. Fernando Gamboa, dirigiendo Chacarita. A ver qué hace Fernando. ¡Ey! Que bien puso el taco arriba. La dejó media muertita, eh. Hoy entrenador de Ñubes, el Oti ha enojado, por algunos penales que no le dieron a Lepra en Mendoza. Pero en aquel momento dirigiendo a Chacarita hizo esto. Caruso. ¿Cómo para la pelota Caruso? Richard. Un rústico volante. ¿Eh? Pero él tiró una cosita medio fantasiosa. Era un 8, él dice que era un 8 con buena pegada. Sí, sí. Está bien. Él jugó al fútbol, cosa que nosotros no. Tiene razón, tal cual, tal cual. Ya con esos solos. Este también, este era mundialista, papá. Mirá. Federico Tronio. La mata, Pedro, ahí arriba. Muy bien ese, eh. Ahí está, pierna arriba. Hasta ahora el que más me gustó. Pero estaba el zapatillo también. Hay más, hay más. Chauvin. Atención con Guillermo Barros. Es que lo... ¡Oh! La mató sin moverse, eh. Y con zapatos. Y se mutó aparte, eh. Bien traje. No es facilongo, eh. No. A lo Marcelo. ¿Viste que Marcelo la mata así? Sí. Con la suela. A ver, y a manito el lobocillo aparte. A ver, a ver esta. Cabezazo hacia afuera. Bumba. Otra vez. Otra vez Marcelo Gallardo con el taco. Acá creo que tenía zapatillas. ¿Se llama Nuevo? Sí. Pero vos fijate como la deja muertita con lo... Con el taco de su pierna derecha.